Llegó la hora de lanzarse al mundo de los negocios con las mejores estrategias en Minnesota, con emprendedores internacionales que decidieron hacer de Minnesota la casa para su negocio, donde el equipo de Avanzando con Rubén no te dejará fracasar en el camino y logrará poner tu idea convertida en una marca de renombre. Gracias por seguir nuestras pláticas, por seguir enviándonos mensajes de inbox. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en el podcast y así que estamos en varias plataformas para que todos tengan una oportunidad de ver nuestras pláticas que realizamos cada miércoles aquí con ustedes. Y el día de hoy, como les comentaba, vamos a platicar sobre cinco temas importantes para emprender un negocio y trabajar desde tu casa. Con la pandemia, con la tecnología, ahora, pues, muchísimas personas están trabajando desde casa, muchísimas otras tenemos que venir al lugar de trabajo, pero es importante que si tienes oportunidad, si tienes el deseo de iniciar un negocio, aquí les vamos a platicar de cinco cositas gracias a que la tecnología de hoy, las redes sociales, han convertido en herramientas indispensables para el comercio. Ahora, si no tienes una red social, no existes, antes era tener tu business card, antes era tener varias cosas en tu negocio. Ahora, prácticamente es tener tu página web, tener tu página de Facebook de negocio, tu página de negocio de Instagram y varias cositas más que vas a ir acumulando. Algunos negocios requieren que conviertas una habitación de tu casa en la oficina. Algunos negocios no necesariamente puedes hacer eso para poner, puedes convertir el negocio del cuarto de tu casa en un storage, en una oficina, diferentes cosas. La verdad es que en general puedes comenzar con varios de los tipos de negocios que vamos a estar hablando el día de hoy, simplemente utilizando un espacio y tus recursos existentes realmente. Un negocio en casa es una empresa gestionada a tiempo completo o como una actividad complementaria. Puedes decidir si le vas a dedicar todo el tiempo a realizar ese negocio o si vas a hacerlo medio tiempo. Siempre es importante. Si no tienes trabajo, inícialo como medio tiempo. No te salgas de tu full time todavía. Inícialo como medio tiempo. Inícialo part time, como dicen, para que puedas ver tus resultados primero y posteriormente también ver si te va a gustar trabajar desde casa o no te va a gustar trabajar desde casa. Porque el estar en casa también conlleva muchas distracciones que ya aprendieron en la televisión, que alguien está cocinando, que alguien está abriendo el refrigerador, que alguien anda corriendo por ahí, haciendo ruido, haciendo esto. Entonces es importante que veas y que consideres todos esos puntos para decidir. Por eso es importante iniciarlo part time. Uno de las cosas que puedes realizar es compra y venta de productos por mayoreo. Los vas a comprar por mayoreo, los vas a vender por menudeo. ¿Cómo los vas a vender por menudeo? Vas a crear tu página web, vas a crear tu página de Shopify, vas a crear tu página de Facebook Marketplace, vas a hacerlo en Craigslist, vas a hacerlo en diferentes plataformas de redes sociales que puedes vender tus productos. ¿Y cómo vas a iniciar esto? Lo mejor y lo más sencillo es, primero, los vas a vender en eBay también, en Amazon, en todas estas plataformas disponibles que existen en la actualidad. Pero lo más sencillo es, si tienes en tu casa algún vaso como este o algo que quieras, que ya no necesites, inicia practicando de esa manera. Inicia practicando de esa manera en eBay, inicia practicando vendiendo las cosas que ya no necesitas en tu casa y posteriormente te dedicas a comprar algún producto específico y a venderlo en línea. Esa es una de las cosas muy importantes que puedes realizar, pero también, como te decía, inicia lo part time. Si no tienes trabajo, pues dedícale tiempo completo. Pero si tienes un trabajo de full time, no dejes tu full time todavía. Primero inícialo part time, ya sea los sábados, ya sea los domingos, ya sea en las tardes o ya sea en las mañanas. En el día que tengas tiempo, dedícale tiempo para realizarlo. Y, como les decía, redes sociales, Shopify, eBay, Amazon, Etsy, según el mercado que vayas a estar buscando. Esa es la página, pues la plataforma que vas a tener, que vas a buscar. Poco a poco vas a ir encontrando el producto que más se te está vendiendo, no porque algo a ti te gusta y te fascina, es el producto que se va a vender más. No. En gustos se rompen géneros y tú puedes, a ti te puede gustar el color rojo, el amarillo y a la más gente no. Entonces, tienes que ver y decidir poco a poco qué mercancía vas a traer para vender. Y de la misma manera, no vas a comprar, que te venden un lote de cosas de colores amarillas. Sí, te van a, te van a, te vas a ahorrar mucho dinero al comprarlo porque es en un lote, pero, qué tal si no lo vendes todo tan rápido. Entonces, es mejor siempre iniciar con, aunque te cueste un poquito más caro y le ganes mucho menos dinero o le ganes nada prácticamente, pero de esa manera vas a iniciar y puedes iniciar de esa manera con menos riesgos. Esa es una venta de productos, ya sea por mayoreo o por menudeo, como quieras hacerlo, pero en línea. Otra de las cosas es, si tú eres bueno con artesanal, puedes fabricar productos caseros y venderlos. Hay muchísimos productos que puedes fabricar y venderlos. Y es de la misma manera, lo vamos a hacer en línea, lo vamos a hacer otra vez en eBay, lo vamos a buscar en Amazon, lo vamos a buscar en Shopify, lo vamos a buscar en Marketplace, lo vamos a buscar en Craiglist y varias otras plataformas que existen para poderlo hacer. Y es de la misma manera que les dije anteriormente, no te dediques tiempo completo a iniciar. Primero, iníciate part-time. Una vez que ya le encontraste la onda, le encontraste cómo se vende, le encontraste qué se vende, le encontraste cómo, a qué precio se puede vender bien, entonces ya le vas a dedicar más tiempo, ya te puedes salir de tu full time para hacer eso. Pero por mientras, no lo hagas. Puedes en la área de fabricar productos caseros y venderlos, puedes fabricar joyería, puedes fabricar, realizar algunas velas, realizar ropa, artesanías, cosméticos, y varias cosas más. Simplemente, en todos los tipos de negocios que estoy mencionando, no importa que estés en tu casa, es importante llevar una contabilidad, es importante registrarte con el Estado, es importante tener un número federal de tu negocio para que puedas llevar los récords como deben de ser, para que puedas abrir una cuenta de banco a nombre de ese negocio. Ok, le voy a invertir 500 dólares a este negocio. Perfecto, le vas a invertir 500 dólares que estás comprando, cuándo que estás gastando, cuánto dinero estás recibiendo para ver la comparación de cuánto estás vendiendo y cuánto estás ganando. Es importante todo eso. Otro de los ejemplos es de que puedes comprarte una maquinita para imprimir playeras o para hacerlo de bordados, bordados los nombres en las playeras, los logos en las playeras y cosas así. Entonces, todo eso es sobrepedido. No vas a ir a comprar mil playeras que porque te las venden en X cantidad de dinero y las vas a tener ahí en el storage y vas a tener dinero parado. ¿Por qué? Porque todavía no tienes la clientela como para decir, en un mes voy a vender mil playeras. a lo mejor te va a tomar un poco de tiempo. Entonces, por eso, sobrepedido, vas a realizar eso. ¿De qué manera? Igual. Redes sociales. ¿Te va a tomar tiempo crear tus cuentas? Sí. Te va a tomar, tienes que dedicarle ciertas horas al día, tienes que poder hacerlo constantemente para poder que vendas más. Entonces, las impresiones por pedido lo puedes hacer. Si eres bueno dibujando, si eres bueno haciendo diseño, si sabes Photoshop y si sabes todas estas cosas, puedes realizarlo, pero con calma. o sea, no te precipites. En esas cosas pueden ser camisetas, pueden ser sombreros, pueden ser mochilas, pueden ser almohadas, pueden ser tazas, pueden ser chamarras, fundas de celulares, relojes. Hay muchísimas cosas que puedes imprimir, ya sea con una etiqueta o con un bordado o diferentes cosas, pero decidete por una de esas y si eres bueno haciendo diseños, te puede ir bien. Una, es que conozcas el trabajo que vas a hacer. Dos, es que le dediques el tiempo que estás considerando dedicarle. Si dices, voy a hacer de las, salgo a las 5 de la tarde del trabajo, llego a la casa, como, etcétera, etcétera, voy a dedicarle de las 8 de la noche a las 10 de la noche. Dos horas. Cinco días a la semana. Son 10 horas a la semana. En 10 horas puedes hacer muchísimas cosas de avances en estas cosas que puedas vender. Así de sencillo. Otra de las cosas es vender los servicios, tus servicios o experiencia que tengas. si tú te dedicas a ser maestro de español, por ejemplo, maestro de inglés, maestro de guitarra, maestro de piano, conviértete en un tutor, conviértete en un profesor. ahora en línea puedes todas esas clases tener tus estudiantes o ser el tutor de quien sea en cualquier parte del mundo realmente. En cualquier parte del mundo puedes tener un estudiante gracias a la tecnología. Puedes convertirte en un escritor independiente. Antes, para ser un escritor de que escribiste un libro o era un lío si no te encontrabas quién te iba a producir ese libro, era un dolor de cabeza. Ahora, un escritor puede ser completamente independiente, hay plataformas para lanzar tu libro, Amazon acepta libros de escritores independientes y de esa manera puedes realizarlo. Entonces, en tu tiempo y en tu paso utilizando tecnología. En tu tiempo, en tu paso y utilizando tecnología se puede realizar. Se puede realizar ese negocio se puede iniciar part-time o si tienes demasiado tiempo libre puedes hacerlo full-time. Entrenador personal. Entrenador personal puedes realizarlo también con la tecnología así personal relativamente. Entonces, tú estás en tu casa, en tu gimnasio y la otra persona está en su casa en su gimnasio o en el parque o en cualquier lugar. De esa manera, tú estás dando las instrucciones de qué es lo que haga como lo que haga. Es un poquito, un poquito más complicado voy a decir porque la vez pasada estaba platicando con uno de los entrenadores me decía, sí, la tecnología es muy buena pero como que a veces se me dificulta tener un alumno en su casa y yo estando en el gimnasio. Esa es una de las cosas. Asistente virtual. ¿Qué es un asistente virtual? Un asistente virtual es aquella persona que me va a ayudar a mí a realizar muchísimas cosas, me va a ayudar a mí a contestar mis teléfonos, me va a ayudar a mí a mantener mis emails, me va a llevar a mí, ayudar a mí a realizar un sinfín de cosas que no necesito que esa persona esté aquí en la oficina. Entonces, si tú tienes conocimientos de eso, de oficina y tienes conocimientos de cómo contestar el teléfono y tienes conocimientos de varias de esas cosas que no se te dificulte, puedes ser un asistente virtual. Esas son varias de las cosas que podemos hacer y que puedes hacer en línea. Y número cinco, uno muy importante, acá está. Número cinco, uno muy importante, puedes comprar un negocio de comercio electrónico existente. ¿Sí? Si tienes suficiente dinero, puedes comprar un negocio que ya exista en el mercado para tomarlo tú y seguirle con ese negocio. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que empezaron el negocio, que tienen dos años, que tienen tres años, con el negocio y porque no le han invertido el tiempo suficiente, porque no han hecho la mercadotecnia necesaria por cualquier otra razón o porque ya no quieren hacerlo y lo tienen ahí, pero es un negocio que ya está existente. Puedes tú buscar uno de esos y comprarlo para que tú le sigas en la segunda ronda de ese negocio y puedas llevarlo a más ventas. Entonces, esas son cinco cositas que podemos hacer. Una, comprar y vender productos ya sea de mayoreo o menudeo en línea desde tu casa. Dos, fabricar tus propios productos y venderlos. Tus propios productos artesanales y venderlos. Venderlos en línea. Tres, dedicarte a imprimir cosas, imprimir playeras, imprimir camisas, bordar camisas, etcétera, etcétera, etcétera. Vender tus servicios, tu experiencia. Si tú eres un profesor, si eres un músico, puedes vender toda tu experiencia y ahora en línea es mucho más fácil. E, comprar, número cinco, comprar un negocio de comercio electrónico que ya exista para que tú le des continuidad a ese negocio. Entonces, esas cinco cosas y en esas cinco cosas ¿qué ocupamos? Lo mismo para cada uno de esos cinco cosas. Uno, pensar en qué nombre le vas a poner. Dos, registrar ese nombre con el estado de Minnesota. Tres, sacar el número federal de ese negocio. Cuatro, sacar el número estatal para pagar los sales tax correspondientes de todas esas cosas que quieres vender que se cobran sales tax. Quizás alguna de estas cosas no se cobra sales tax, pero en algunas otras sí. Entonces, eso tienes que checar con tu contador para que te asesore, para que te asesore muy bien en esas cosas. Después de ahí, dedicarle tu tiempo, designar por lo menos dos horas al día para tu negocio y poderlo llevar a cabo. Eso es muy importante. Dos horas, dos horas por día a la hora que tú quieras, a la hora que tú te levantes o a la hora antes de dormirte o antes de levantarte, a la hora que tú quieras o al mediodía o a la hora que tú estés descansando, esas dos horas les puedes dedicar. Si no sabes de tecnología, entrar primero a YouTube a ver canales de videos de cómo puedes utilizar la tecnología y posteriormente y poco a poco ir avanzando con tu plan de negocios. Y como les he dicho siempre, el plan de negocios no tiene que ser muy rebuscado. en una hojita anota tus 10 puntos importantes, 10 puntos importantes para que lo hagas. Entonces, muchísimas gracias el día de hoy. Eso fue de lo que platicamos. Espero sus críticas, sus comentarios. Todos son bienvenidos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en todas las redes sociales para que usted nos encuentre más fácil y pueda compartir con nosotros sus experiencias de su negocio. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.